Yo vengo solo, yo vengo con Dios, yo vengo con Dios y con una maleta de esperanza y sueños atrás mía. Yo soy abogado, yo soy abogado en Venezuela, pero lamentablemente ya en Venezuela no se puede vivir. Debe a mi familia y mi vida. Tiene dos hijos y un matrimonio que dejó en Venezuela. Llegó hasta Tuxla, la capital de Chiapas, con la esperanza de poder salir de México como muchos. Pero lo que vive, no se parece en nada a lo que ha soñado. Nada más nos cayeron cuatro palos de agua y nos secamos y ganamos con la misma ropa. Niños, niñas, mujeres embarazadas, caminando tres, cuatro, cinco horas con el sol inclemente. Y después que se nos cayó el sol, nos cayó un palo de agua porque aquí el clima es como loco, cambia muy rápidamente. Y mientras estábamos con un palo de agua, salía el sol de repente, pero tipo África. Una cosa que te quemaba, que te incineraba. Nosotros tenemos tres meses transitando ya, desde Venezuela hasta acá. Llegamos acá hace dos meses. Prácticamente tenemos dos meses aquí encerrados, presos prácticamente. Han pasado calor, lluvias, hambre, discriminación y malos tratos. Aseguran que no les comprenden. Solo quieren irse, pero para ello necesitan que el Instituto Nacional de Migración los atienda. Hay gente que tiene mes y medio, dos meses aguantando hambre, comiendo una sola vez al día para no morirnos de hambre. Durmiendo en la calle, en la calle literalmente estamos en la calle durmiendo. Después ya estamos, llevamos agua, llevamos sol, frío. O sea, nos tienen como animales y nos cazan como aprecio. Entonces hasta ahí, hasta aquí, creo que es hasta donde nos ve para llegar porque ya no tenemos dinero, ya no tenemos provisión, no tenemos nada. No lo niegan. Han conocido el buen rostro de la humanidad, pero también la indiferencia que causa la xenofobia. Pero no son capaces de darnos a los niños, yo digo por niños, un vaso con agua, ayudarles a cargar las maletas, que hay gente que anda en maletas caminando 20, 30 kilómetros con unas maletas que aparte cargan sus sueños en esa maleta, cargan su ropista y su medicina. Y esa indiferente, pero una indiferencia total. Aquí no se ha aparecido ANUR, aquí no se ha aparecido la UNICEF, los organismos internacionales. Ninguna ONG que se diga que respeta o que lucha por los derechos humanos, de nadie, de nada. No, el miedo que tengo yo es que me dejen aquí y pues está pasando necesidad en la calle, que yo no sé que venga una persona como ahora que cerramos allá y me saque un arma y me pegue un tiro y me mate, o que llega un ladrón y me puñalea en la noche, o que migración, que lo está haciendo hasta peor, me jale por los pies y me lleve de arrastro. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.